hola amigos muy buenas en este vídeo vamos a ver cómo está la alegría rasterio que se utiliza para trabajar con imágenes satelitales en anaconda environment bien lo primero que vamos a hacer amigos es abrir nuestro environment anaconda con environment y fíjense que rasterio dice acá vamos a la documentación de en pip dónde está la versión actual es 1.2.1 pero acá dice bien fíjense rasterio 1.2 funcione con python versiones 3.6 a 3.9 ok pero si yo bueno yo trabajo con mi environment llamado tesis siempre ahí están mis librerías voy a activar mi environment con activate tesis van a ver la versión de Python que tengo en este caso van a ver que tengo la versión 3.6 entonces de acuerdo a la documentación de rastello no habrá problemas porque es hasta 3.6 hasta 3.9 voy a importar rasterio para que vean que no lo tengo en este environment no está salgo de aquí y ya ok el primer paso amigos según la documentación es hacer lo siguiente si hay que hacer esto pit install menos sub guión pit esto no lo he hecho antes lo voy a dar por primera vez pero quizás aquí ya me diga que existen los pit porque pichas instalado realmente la versión 3 de python no sé que realmente no sé qué hacer realmente esto con menos subió un pit y un pit no sé realmente qué hace pero fíjense que aquí sé que el requerimiento ya está satisfacido pip bueno lo siguiente que vamos a hacer es instalar general es necesario amigos si no si no va a funcionar este que esta librería es necesaria para trabajar con con rasterio ok se van a esta página que a este repositorio esta página de universidad aquí hay un montón de librerías alternativas bueno son librerías que para python pero que es un repositorio no oficial de las librerías aquí hartos binarios y aquí está rasterio también pero a nosotros nos interesa en este caso general buscan este control efe general escriben que tal y acá está general en esta versión que me descargué parece a ver déjenme ver acá yo me voy a descargar general 3.2.2 para este no es me gusta aquí con estas mayúsculas general y acá está general con mayúsculas 3.2.2 para win amd 64 que yo estoy en windows de 4 bits con python 3.6 en este caso lo descargamos le damos clic yo ya me lo he descargado y lo he pegado dentro de esta carpeta llamada rasterior pero en realidad es rasterio aquí está fíjate general le vamos ahora a instalar ahora con pit me voy a posicionar dentro de esa carpeta dentro de la carpeta rasterior ahora voy a ver cd el procesamiento de imágenes delitales cd librerías cd rasterior es ls dir y aquí está general fíjense la vamos a instalar a la general pit install general y esto también es la general en este environment pero fíjense que no he soportado no he soportado por esta plataforma entonces yo creo que esto es para payton 3.9 fíjense caminos en este problema dice que dice que en este caso que ha tenido la versión 3.7 de python pero necesita la instalación de la versión 3.9 entonces lo vamos al environment que tiene la versión de payton 3.9 ya verán en este vídeo cómo crear un environment siguiente en conda activate mi satélite se llama ese environment y aquí vamos a instalar general pero yo ya lo he instalado así que ustedes van a tener que instalarlo crear el environment ya verán cómo hacerlo este vídeo va a ser muy redundante aquí van a hacer entonces van a hacer pit bueno bueno quiero que vean que tengo la versión de python 3.9 aquí y ya está voy a salir de aquí voy a hacer pit install gedal y ahora gedal se va a instalar sin problemas y dice gedal ya está satisfacido aquí porque lo instalé antes luego rasterio ahora sí instalamos rasterio y instal rasterio-1.2.1 y verán que también ya el requerimiento está satisfacido bueno entonces lo dejo voy a aquí está instalado rasterio fíjense que hago import rasterio y rasterio ya está importado amigos bien amigos si ustedes no saben cómo crear un environment con una versión de python x en anaconda yo les dejo el vídeo ahorita sigue aquí verán cómo queda el environment con python 3.9 para poder hacer la rasterio ok y solamente voy a ejecutar este comando conda create y un guión mi not name y nombre del environment le voy a llamar mis satélites python 3.9 python igual 3.9 punto cero y esto debería de funcionar dice que va a requerir esto lo haré enter ya está claro el environment amigos ahora lo activamos conda debate mis satélites mis satélites es el nombre pero un problemita y ok entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar para poder ejecutar para poder ejecutar jupiter hay que instalar y picarle ok esto es rápido dice que requiere esto librerías que vamos al enter ya está ahora hay que instalar bueno destile un nombre al IP kernel jupiter todavía no lo instalamos pero en este caso el nombre a mostrar se va a llamar en este caso mi satélite el nombre a mostrar en jupiter se va a llamar embed mis satélites mis satélites aquí vamos a trabajar con imágenes satelitales y ahí instalaremos esas librerías para trabajar con imágenes satelitales luego hay que instalar jupiter ya vamos con la librería objetivo que se llama ya me olvidé el nombre vamos a instalar esas librerías bien amigos se ha terminado de instalar esa librería ahora instalo otras librerías básicas como es maploplin, scikit-dimage, opencb-python, scp-pillow básicamente esta librería las usó para hacer visión artificial con opencb también he sido maploplin para mostrar las imágenes bien amigos ya se crearon las librerías ahora vamos a instalar rasterio, vamos a hacer pit install rasterio pero va a ver que va a haber un problema voy a pedir que debo de configurar una variable, bueno así me decía antes que debía de configurar una variable gdl parece pero yo no sé cómo hacerlo así que vamos a ver si funciona esta vez si no funciona lo que vamos a hacer es utilizar el archivo del repositorio que les mostré de la página de una universidad este archivo rasterio me voy a descargar este archivo mío me voy a descargar este archivo mío que termina en win amd64 y creo que no va a haber problemas pero si en donde va a haber problemas va a ser acá con pit install rasterio fíjense que ya está el problema dice que error a gdl api versión debe ser especificada voy a darle control c y amigos es que parece que hay una solución hay que instalar primero esto pit install luego gdl vamos a hacer esto pit install guión un mayúscula pit y luego bueno ya está satisfactivo ese requisito dice hay que ahora instalar gdl pero hay que descargarlo de esta página al mismo repositorio que le mostré aquí está gdl fíjense acá que hizo 1.11.2 1.11 1.2 a ver aquí hay varias versiones voy a elegir win amd64 voy a elegir esta y ya se descarga pero pesa 21.7 megabits y demoro un poquito bien amigos se ha terminado de descargar que tal hay que cortarlo y vamos a instalarlo con pit porque aquí se dice la documentación pit install g mayúsculas tab y enter y eso debe de instalar gdl bien amigos se ha instalado gdl como ven ahí la versión 3.2.2 ahora si se fijan lo siguiente que hay que hacer es instalar rasterio aquí dice win32 pero no era compatible en mi caso voy a buscar la versión de amd su guión 64 rasterio acá está rasterio 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 acá está otra vez la versión 1.2.1 lo descargo otra vez y control x y acá control v otra vez ahora pit install rasterio 1.1.2 y dice que el requerimiento está satisfacido y ya está amigos excelente no hay problemas vamos a ver python ahora import rasterio ya está no hay problemas excelente ahora vamos a abrir jupiter ya lo instalamos si recuerdan los comandos bueno yo voy a ir a jupiter voy a salir de aquí esta carpeta salvo esta carpeta y aquí voy a darle a ejecutar jupiter y voy a abrir este ejemplo que tengo acá básicamente voy a ejecutar jupiter jupiter para importar rasterio de jupiter bueno aquí salta el antivirus voy a cerrar eso desactivo el antivirus no sé tal vez es por esto 10 minutos otra vez y fíjense que ya está cargando luego que desactivé el antivirus y creo que fue por eso bien aquí tengo un ejemplo nvdi con el sentinel 2 y voy a tratar de cargar aquí ejecutar lo primero que es fíjense que antes yo le dije ejecutar y dijo no mover una en rasterio entonces ahora le voy a ejecutar otra vez y también instalado también numpi maploplit y ya está no hay problemas voy a hacer un print aquí print librerías cargadas bueno importadas sería importadas y ya está rasterio funcionando listo amigos esto es todo adiós chao bueno no